Bueno, lo has visto en el título, hoy te voy a enseñar todo lo que he cogido de Shein, que no es poco, yo creo que va a ser el haul más grande de mi canal, así que dos cosas. Uno, ya puedes prepararte porque el vídeo creo que va a ser largo, así que si te gustan los hauls, súper bien. Y si no, en la línea de tiempo te lo he dividido por categorías para que puedas saltar e ir a lo que más te guste. Eso sí, dar las gracias a Shein por patrocinar el vídeo, ya que al final todo lo que vais a ver me lo han enviado ellos. Y también darte las gracias a ti por apoyar este contenido, ya que al final, si sigo trabajando con Shein, es gracias a vosotros. Entonces, amiga, amigo, si tienes cositas en el carrito de Shein ya preparadas y estás esperando ahí un descuentito, aprovecha ahora porque ya sabes que estamos a punto de entrar en noviembre, a lo mejor estás viendo este vídeo y ya es noviembre, y noviembre en sí es el mes de las compras, ya que tenemos Black Friday y Cyber Monday de por medio, ¿vale? Entonces, que quede bien claro y que conste que te he avisado, por el Black Friday vais a tener un descuentazo enorme en Shein, y además, con el código que te dejo en la descripción, que no es el mismo de siempre, no es Just Project, sino es uno especial de campaña, vais a tener un descuento extra. Ya está, ya lo he dicho, con esto ya me quedo tranquila, tenéis todo en la descripción, como digo. En el título habré puesto algo así como fundas, así que vamos a empezar por fundas de iPhone. He elegido un par de fundas, vamos a empezar con esta que creo que es como la más trendy, seguro que la habéis visto en redes sociales porque, bueno, es bastante viral este tipo de fundas. Lo que me gusta es que lleva ya el Land Yard incorporado, que es el típico cordón, ¿vale? Para todo el cuerpo, y el color es ideal. Vamos a probarlo, ya sabéis que yo utilizo las de Rino, pero a mí me encanta probar fundas nuevas, me encanta tener varios diseños, y esto es un poco como las gafas de sol, ¿sabéis? Que tenéis las buenas, las que protegen tu vista, y luego tenéis algunas que son como más modernillas, que son para hacerte fotos, para estar en redes sociales. Bueno, pues con las fundas a mí me pasa lo mismo, tengo las de Rino, que son para proteger bien el dispositivo, y luego me gusta tener algunas, pues por ejemplo de Shein, que son bonitas, prácticas, muy económicas, para ese momento donde me hago más fotitos, y tengo que enseñar mi dispositivo. Así es como queda. Oye, queda súper bien. El botón funciona perfectamente, ¿vale? Que yo pensaba que no iba a funcionar. Y la verdad, si soy sincera, me gusta bastante. Pero hay que hacerle la prueba de la verdad, y es si son MagSafe o no. Que para la gente nueva, MagSafe es este imán que tienen los iPhones más nuevos, que podemos, por ejemplo, conectarle, pues desde la botella de RinoShield, la cartera, o incluso cargarlos de forma inalámbrica, por así decirlo, con el MagSafe, ¿vale? Y bueno, yo siempre les hago la prueba de la verdad, porque a mí me gustan más con MagSafe, pero efectivamente no imanta bien. Imanta, pero no del todo. Cuando son muy finitas sí que llegan a imantar, aunque no son muy aptas para MagSafe, pero sí que llegan. Y esto es algo a tener en cuenta, pues si estabas buscando una funda MagSafe, que sepas que esta no lo es. Vamos con la siguiente, porque la siguiente te va a enamorar. Atención con esta, ¿vale? Se la voy a poner primero y os la enseño. Esta es muy finita. Es que me parece tan adorable. Mirad, es de Navidad. Pone ahí Merry Christmas y luego pone pues algunos mensajitos más navideños. Me parece buenísimo, además el color es muy parecido al anterior. Y luego por aquí también pone mensajitos y dibujitos. Bueno, ideal. Lo que os digo, esta es más finita, a lo mejor esta sí que funciona. Bueno, sí que funciona, pero hay que tener cuidadito, porque no imanta muy bien, entonces no me fiaría mucho, pero al ser más fina sí que imanta, ¿vale? Así que le damos el aprobado a ambas fundas monísimas, de verdad. Vale, siguiendo con fundas, no tanto para el iPhone, vamos con AirPods, porque vi esta fundita que me pareció monísima, ideal de la muerte. Voy a poner los AirPods dentro y así lo veréis mucho mejor. Mirad, es esta fundita de aquí. Y es cierto, ¿vale? Es textura de verdad, o sea, como veis, puedo apretar. Y bueno, yo ya sabéis que tengo los AirPods de segunda generación, van perfectos, pero si los tenéis más modernos, tenían también para el Pro, para los AirPods 3, o sea que lo tenéis en diferentes modelos. Y también viene con una cuerdecita, tipo LandJet, para ponerla, espérate, a ver, que yo con las uñas, aquí, para ponerla aquí y poder colgarlo. Me parece ideal, además, obviamente respetan los espacios y por aquí podéis cargarlos perfectamente. Me parecen ideales. Hemos visto fundas de iPhone, de AirPods, pues vamos con MacBook. He cogido una fundita de esas de tela, un poco patrón sofá de la abuela, pero que sinceramente me parece ideal, mirad qué mono. Es acolchada también y por dentro, como veis, tenemos un bolsillo y luego es bastante grande. Igual que os he dicho con los AirPods, lo tenéis en diferentes tamaños. Yo cogí para 13 pulgadas, que es el mío, pero si tenéis de 15 también estaban disponibles. Y acabamos la sección tecnología con Nintendo Switch. Primero os voy a enseñar una carcasa, una funda también protectora. Para llevarla de viaje, que es esta de aquí. Mirad qué mona. Quería una blanquita, pero con algún patrón. Y bueno, por detrás es totalmente blanca. Y por delante tienen estos dibujitos. Y digo dibujitos porque pensaba que estaba no cosido. Bueno, sí, también cosido. Como que estaba integrada o que sería como de tela, pero no. Es como si hubieran enganchado stickers. Tienen relieve, pero bueno, no es la mejor calidad del mundo. Y luego por dentro, veamos, trae el típico cordoncito para también colgarla, como los AirPods que te he enseñado. Y luego por dentro, pues la verdad es que sí, bastante correcto. Tengo la original de Nintendo y es prácticamente igual. Tiene por aquí para guardar los juegos. Una tira elástica. Y después aquí también tiras elásticas para que la Nintendo quede bien sujeta. Y ahora vamos con mandos, porque ya sabéis que quiero ampliar mi colección de mandos para cuando viene gente a casa. O directamente, pues, porque a mí me gusta jugar con los manditos pequeños y ponerme en la tele o en el estudio. Pero antes de entrar con la pieza estrella de este haul, igual que en el haul anterior era el teclado, pues en este ahora os voy a enseñar lo que es. Os voy a enseñar esto. Es un mandito, ¿vale? Aunque parezca la M de Mario. Es un mandito donde tú tienes que poner ahí los Joy-Cons. Que lo que hace es como imitar el mando que viene con la Nintendo Switch, el negro, el que es para poner los manditos. Pero que además esta pieza se carga, como veis aquí, por tipo C. Y por lo tanto los mandos no se descargan, porque además es base de carga. O sea que, ideal. Que por cierto, hablando de ergonomía, no es lo más cómodo del mundo. Porque no sé dónde poner los dedos, ya veis. Pero tampoco me parece incómodo. Lo voy a probar estos días y ya os contaré. De momento, bastante útil esta mini pieza de aquí. El vídeo de la Nintendo Switch de personalizándola está más cerca que nunca. Así que suscríbete, porque creo que te va a encantar. Mirad cómo la tengo ahora. Rojo, azul, normal. No hay misterios. Pues ya veréis el cambio que va a dar. Solo digo eso. Y si una pieza así no te convence porque no lo ves muy cómodo, puedes optar a un mando completo. Que es, como decía, la joya de este haul. Un mando, chicos, para tanto Windows como la Nintendo Switch. Pensaba que estaba agotado y no me llegaría, pero me ha llegado y estoy muy contenta. Bueno, lo he elegido así en color moradito, ¿vale? Es que me parece ideal. Repito lo mismo que os dije con el teclado. Que esto lo puedas conseguir en Shein con el descuento y además con las ofertas que siempre tienen. Me parece increíble. Porque en Amazon creo que estaba como a 30 euros, pero en Shein estaba como a 10. O sea, mirad. Es un mandito en color lila, ya lo estáis viendo. Me parece monísimo. Trae el cable de carga, que es tipo C, obviamente. Y bueno, no os puedo decir nada más. Tengo que probarlo, igual que os dije con el teclado, tengo que probarlo. Yo ya tengo uno, pero es negro. Y yo quería ser uno más cute, más mono. Así que nada, elegí este. Ah, sí, y lo tenéis también en otros colores. Por si a alguien no le gusta el lila, pues que lo sepáis. Lo siento, me estoy enrollando un montón. Tengo que ir más rápida, ¿vale? Porque me queda muchísimo aún por enseñaros. Entonces, vale, pasamos a la siguiente categoría, que es ropa. De ropa no he elegido mucha cosa. He elegido este jersey, porque me encanta tener jerseys finos. Porque esto es muy fino, fijaros que se transparenta todo. Y es de estos jerseys que tienes que ponerte más capas debajo, porque no abrigan mucho. Pero me gusta bastante, pues, para un outfit así un poquito más mono. Tiene tres colores, no sé si en cámara se habrá apreciado. Tiene un rosa más chicle, un rosa más pastelito y un beige, ¿vale? Y nada, como digo, es un jersey que te dará calor, pero no te va a abrigar del viento, por ejemplo, ¿vale? Porque se cuela todo, pero buenísimo. Después, a ver, a mí para otoño, invierno, me gusta llevar mucho vestiditos, pero tipo peto, ¿vale? Y vi este en Shein, que bueno, estoy tocando la tela y no me acaba de convencer mucho, no os voy a mentir, del mismo color que llevo ahora mismo, porque me encanta este color. Pero habrá que darle una oportunidad. Lo único que yo lo veo muy fino, ¿vale? Es un peto de este tipo de tela que cae, que es mi preferida, ¿vale? No me gustan los que son rígidos, tipo de pana o algo así, que son rígidos. Este me encantó porque caía y las chicas estaban muy contentas. Y la verdad es que, bueno, me quise arriesgar. La tela es finisísísísísísísima. O sea, creo que no se va a ver en cámara, pero es súper fina. No me acaba de convencer, pero tengo que probármelo porque... Perdón, me he levantado para ver cómo me iba de largo y me queda bien. Pero vaya, esto me lo veréis más en Instagram, así que no me lo voy a probar ahora porque tengo muchas cosas. Así que me podéis seguir en Instagram si os interesa. Vale, y para finalizar la sección de ropa, como no, me he cogido unas zapatillas, unas bambas, unas sneakers. Porque me quedé tan contenta la última vez que cogí zapatos, que es que literal me los pongo casi cada día, que he decidido cogerme unas bambas blanquitas, ya veis, o sea, blancas, básicas, como si fueran las típicas adidas. No pesan nada, están muy acolchadas y tienen pinta de ser cómodas. Pero como te he dicho, con el peto me las vas a ver más en Instagram. Así que, unas bambitas blancas. Y ahora vamos a pasar a la siguiente categoría, que son accesorios más para mí, no tanto para mis dispositivos. Lo primero que veo son unas pinzas. Cogí un pack de cuatro pinzas porque, sinceramente, es lo que más utilizo en mi día a día. Estoy siempre con el pelo recogido. Y no me gustan tanto las gomas de pelo, prefiero pinzas. Así que cogí este pack, que la verdad es que tenían formas distintas. Así veis una. Esta sería la otra, que es como la típica cuadrada. Una blanquita, que es más normal. Y después tendríamos otra cuadrada, pero en color negro y como veis, más grande. Así que, un pack de cuatro pinzas, que siempre va muy bien y siempre las pierdo, no sé dónde están. Y, por cierto, este tacto son las típicas pinzas que se acaban pelando, pero reconozco que son mis preferidas. Después, como cuidado personal, cogí esto por probarlo, sinceramente. Bueno, ya sabéis que nosotros veraneamos fuera de Barcelona. Y siempre tengo que estar haciendo el neceser constantemente. Sobre todo con la cuchilla, ¿vale? Pues para depilarte. Total, que bien, Shin, que tenían como una maquinilla, pero de transporte. Que es esta monería de aquí, fijaros, ¿vale? Es una cuchilla pequeñita, muy, muy pequeñita. Que mi intención no es utilizarla como mi cuchilla habitual, sino simplemente tenerla aquí guardadita. Que, por cierto, la caja tiene por detrás unos orificios para poder sacar, si está mojada, pues la humedad. Y la verdad es que me gustó bastante, ya os digo, ¿eh? Como para llevártela de viaje en la maleta, que no ocupe. Que llevarla siempre en su cajita, que no se oxide. Así que, bueno, una cuchilla. Después, vi esta monería y dije, vale, Judith, hazte con ello. Que tú dirás, ¿esto qué es? ¿Una caja para las gafas? Pues no. Es un paraguas enano, ya veis que es muy pequeñito. Yo tengo uno ya así, pero sinceramente siempre va muy bien tener dos paraguas. Vale, lo he abierto todo por vosotros. Si luego tengo mala suerte, ¿será vuestra culpa? Es broma. No es muy grande, obviamente. Pero lo que me gustó es que en sí el paraguas es pequeñito. Y me cabía en cualquier bolso. No está de más tener un paraguas de recambio. Después, esto es el mayor fail de mi vida. Es que cogí un peine, porque quería renovar el mío. Yo pensando que esto sería enorme, el típico peine grande que coja toda mi melena. Y es esto. Además, los pinchitos son muy pequeños. Y bueno, a ver, no está mal. Está bastante bien. Lo voy a utilizar. Pero me esperaba que fuera un cepillo mucho más grande. Que si queríais uno así, pues yo lo he cogido en Shein. Y por último, para finalizar más la sección accesorios, os traigo dos necesarios. Aunque bueno, uno es más para tecnología, yo diría. Y el otro es más cute para llevarlo, pues, por ejemplo, en el bolso. Ambos en color blanquito y beige. Vale, esto es blanquito, esto es beige. Lo quería para llevar, pues, por ejemplo, la tecnología cuando vamos de viaje y no quiero llevar el pouch grande, que es donde guardo todos los cargadores. Quería uno un poco más pequeño, que es este de aquí, donde como veis puedo guardar todo tipo de cables. Tiene diferentes agarres, aquí, vale, son elásticos, para poder guardar cables. Entonces creo que esto me va a ir genial para aquellos días donde no tengo que llevarme el grande porque llevo millones de cables. Sino que donde solo lleve, pues, un adaptador y un cablecito y alguna cosita más pequeña, más puntual, creo que este me va a ir muy bien. Y el otro es súper mono, es muy gustosito. Y aquí, pues, bueno, ya veréis, no hay nada, vale. Este sí que es muy, muy, muy básico, vale, pero me gustó un montón, es súper, ay, agradable. Y la verdad es que en este caso para llevar, por ejemplo, la cuchilla que te he dicho antes o algo, pues, yo que sé, maquillaje o algo así, me pareció buenísimo. Así que dos neceseres. Bueno, y vamos a finalizar con la sección casa. Son iguales, vale, solo os voy a enseñar uno. Que esto de aquí es para, de hecho, tendríais que ver cómo lo tengo ahora mismo. Esto es para recoger las cortinas, vale, es como un lacito. No me negaréis que esto es adorable, que es el color exacto de mis cortinas. Entonces, simplemente haces un lazo y quedan como recogidas. Ya está, es como una chorradita, pero me pareció adorable. Después he cogido una cosa de cerámica que me pareció adorable. Es un platito en forma de flor. Mirad, es que de verdad, mirad qué cosa, qué mono. O sea, es cerámica, vale, es plato, de verdad. Pero me pareció buenísimo. Para, por ejemplo, dejar algunas joyitas que siempre lo tengo todo tirado. Me pareció adorable. Muy, muy bien. Y además viene protegido, vale, en la cajita de cartón que os he enseñado. Súper bien. Para esto me tengo que apartar un poco porque he cogido una pizarra para la nevera. Esto, al ver, le va a encantar. Porque es transparente, pero con los días de la semana. Es como un calendario, vale, de mensual. Entonces, os lo enseño. Viene obviamente con los rotuladores para escribir. Y después es esto de aquí. Hay que quitarle el plástico, por eso es tan opaco. Es esto de aquí. Que, como os digo, tiene los días de la semana y después al lado para apuntar notas y el menú. Y lo que hay que hacer es, porque viene... Espérate un momentito que lo he perdido. Vale. Vienen estos agarres de aquí. Que intuyo yo que estos son imanes. Digo yo que sí. Para poder ponerlo en la nevera. Así que lo pondremos ahora en cuanto deje de grabar. Porque me parece monísimo. Bueno, aquí están las instrucciones por si alguien quiere hacer captura. Pero vaya, aquí están los links en la descripción. Vale, y para acabar, y esto sí que ya va en serio. Vamos a abrir una caja. Os cuento. Tenemos uno de los baños. Bueno, ya sabéis, el baño que tenemos para el ver y para mí. Debajo de la pila no hay cajones ni hay nada, vale. Entonces es bastante incómodo a la hora de guardar, por ejemplo, productitos. Y utilizo necesarios, por eso compro tantos. Y como en Shigin también tienen muebles, vale, aunque sean pequeñitos, cogí un carrito para dejar todos mis productos en el baño. Porque si no, los tengo todos en el baño de invitados y es un poco caótico. Es un carrito de plástico tipo los de Ikea. No esperéis aquí una calidad increíble. Tiene ruedas. Era un carro muy pequeño, pero que yo creo que va a ser útil. Cuando digo pequeño, es pequeño, vale. O sea, mirad, las bandejas son así. Vale, ya lo tengo montado. Vale, es este carrito de aquí. Es diminuto, como veis. Pero suficiente. Porque además, lo último que ya te quiero enseñar es que he cogido una cestita para... De ese tamaño, espérate, para poder poner mis productos aquí, en el carro. Y ya está, y llamarlo así. De hecho, tengo un par de cestas más y las llenaré y listo. Es un carro, ya veis, eh, diminuto. Pero es el tamaño que me cabe también debajo de la pila. Así que le vamos a dar uso. Y por lo que costaba, no me puedo quejar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, me consta que yo ya he avisado que iba a ser larguito este vídeo. Y además, es que tenía tantas cosas y cosas chulísimas. Creo que ha sido mi haul preferido desde que hago hauls. Sinceramente, me gusta todo lo que he cogido. Creo que todo es como muy money, muy cookie. Ahora tengo que organizarlo todo. Pero vaya, espero de verdad que te haya gustado un montón. Recuerda que en la descripción te dejo ese código de descuento. Que no es el mismo de siempre. Es especial por la campaña del Black Friday. Y que si estabas dudando en si poner una cosa u otra. Pues que este vídeo te haya ayudado. O al menos que te haya servido de inspiración. Esto es como entrar en Pinterest. Yo siempre digo, los hauls es como entrar en Pinterest. En fin, muchísimas gracias por ver este vídeo. Y nada, te dejo por aquí un par de vídeos más de hauls. Por si te has quedado con ganas de descubrir más productitos. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!